A ver, ante la... Vale, empezamos de puta madre el vídeo. Ante la retazgo yo tengo que soltar esto. Le estoy enseñando a poner oferta explícita a niños de menos de un año incluso, mientras le relajan las tetas a Nina Williams, porque es que el parecer es demasiado picante. Si todas las soluciones que se han intentado conseguir de manera pacífica, relajada, somos las buenas de la película. O no se pide para absolutamente nada, o para más bien poco, ¿por qué no empezamos a utilizar soluciones que no son pacíficas? Lo mismo estoy sonando como el típico If you are homeless, just buy a house y tal. Pero ¿por qué no nos matamos a una especie de legión de mercenarios y vamos full fucking bunker si no arreglas los problemas? A veces hay manifestaciones, las vas a arreglar a tiros. Te vamos a prender fuego a la Moncloa, a tu puta casa. Vamos a tenerte amenazado a ti y a toda tu familia con tal de que arregles las cosas, porque por las buenas no has querido. Se fue cuando los... Estuvieron yendo de un país a otro, en fin, ya sabes, en Francia, acuchillaron a niños. Habiendo visto que en Irlanda, a poco que le han intentado de tocar los cojos, a los del cuadrifoglio verde, les han calentado de hostias, que es que han aprendido rápido. Me parece que es que efectivamente esa es la manera de arreglar las cosas. A hostias. Así que ¿por qué no empezamos a hacerlo? ¿Qué estás pensando? Que es que si, a tres cosas de la niña te vas a meter en líos, no puedes recomendar esas cosas. Ya, te recuerdo que llamar invasión a lo de que vengan sin parar terroristas, sin papeles, con una oratoria que ni a tu lo pero reverte. En un tuit son tres años de cárcel, colega. Te vas a meter en líos de una manera o de otra, con unas cosas de mierda o de otra. Tengo que hacer convertirme en terrorista o en genocida para que hagas las cosas viendo una puta vez. Bueno, en realidad es genocida, yo soy el pobre. O sea, odio a todo el mundo, trato a todo el mundo como una puta mierda por igual. A ver si cosiendo a tiros a los pederastas de mierda y dejan de hacerlo. A tiros. S'il vous plaît. Hijo de puta.